For Music Y yo no puedo comprender el porqué de esta situación Desde que te veo por la calle ya siento atracción Sabes que te quiero ver a diario en el callejón Y tú solo has jugado con mi corazón Hola que tal amigos, soy Heiser Sound Los invito a saber un poco de mí For Music Ella se perfuma cuando llega la noche Va a buscar a la disco de acción mi derroche Ella es una valla del amor asesina Heiser Sound es un proyecto que nace de un hobby De algo que me gustaba hacer que era la música Y que empecé a hacer con los amigos por molestar Pero me empecé a adaptar a esto Y en la calle también me decían que lo hacía bien Que podía seguir trabajando en este proyecto Entonces decidí darle como más Trabajar más el producto Para hacerlo crecer más Y para demostrar un poco más el talento Y que es lo que podemos hacer La música que nos gusta En este movimiento estamos trabajando Con un movimiento llamado Dancehall Que es lo que me quiero enfocar como artista En el mundo artístico Daría por enterado que llevamos 8 años Desde que empecé a estructurar lo que es el proyecto Desde que empezamos como lo que sea como un hobby Pero que fue creciendo Ya ahorita estamos en una etapa del proyecto más seria En la que ya queremos empezar a reflejar todo el trabajo Que hemos recuperado hasta el día de hoy El logro más significativo de Highster Zone a nivel profesional Creo que han habido varios momentos en los que me he sentido como que he tenido un logro Incluso desde el primer momento en que pude grabar una canción a nivel profesional Con un buen sonido Como el primer día que hice mi primer video La primera aparición en un video También me gustó mucho la aceptación que he tenido en el público En cuanto a los eventos que he podido presentarme He tenido presentaciones y he tenido mucha aceptación del público Hay momentos donde se ha dado manejo de público Y te pueden cobrar tus canciones Algo que tú no te imaginabas Entonces eso es algo que nos lleva a seguir trabajando por eso A querer más Las aspiraciones musicales de Highster Zone en este momento Es posicionar el nombre del artista en la ciudad de Medellín Y hacia afuera y exponerlo Con la música que estamos haciendo Queremos diferenciarnos de otros artistas que ahorita están en el ámbito urbano Pero poniendo nuestra propia marca Nuestro propio sello Ahorita pues viendo lo que ha pasado con muchos artistas Y en actualidad Yo no quiero enfocarme pues como Quiero enfocarme en la fiesta Quiero enfocarme en sentimientos En otras cosas No quisiera crear una mala imagen para Para los seguidores que uno consiga Creo que es muy importante ser Un buen ejemplo para los que vienen atrás de uno Entonces es hacer música con contenido A veces son cosas que me pasan A veces Y a veces son cosas que en el momento se dan Por ejemplo ponen el ritmo en el estudio Y se dio la idea O sea Uy aquí suena algo Aquí suena muy bien algo así Para bailar Y vamos a hacer esto O sea eso fluye en el momento Como la inspiración del artista Que es algo momentáneo Entonces Si puede ser cosas que me pasan O cosas que pasan En el momento del estudio En el estilo de inspiración Y en el parche En mi realidad En mi realidad como persona Como ser humano Se me ha dificultado un poco Avanzar con mi carrera Ha sido pues como una constante Lucha contra muchos obstáculos Pero en este momento Me encuentro estructurándome Precisamente por eso Para volvernos más fuertes Para hacer las cosas mejor Para ofrecer un mejor producto Para ofrecer un mejor sonido Para ofrecer una mejor música Entonces ahorita en este momento Estamos en un proceso de aprendizaje Siguiendo a muchos otros amigos Y artistas que están en la ciudad De Medellín Ya en eventos moviéndose Con los propósitos Que queremos alcanzar Para nuestro proyecto Esperamos pues que En la próxima etapa Ya mucha aceptación Pues de parte del público Y en los eventos Y en todo Y por ahí los esperamos Bad Yal Es el primer mixtape De Jai Serson Como artista En el que nos decidimos Enfocar en las mujeres Es un mixtape De cuatro canciones En el que hay Canciones como Vamos a jugar Asesina Jala Jala Un cover que es Con dos artistas Del estudio Que se llama Camilo Puini Te hago cuartas Que se llama Halo Halo Y decidimos Hacerle un video Objetivo A una de las canciones Que era pues Como de las canciones Que más gusto Del mixtape Que se llama Jala Jala Que por ahí Lo pueden estar viendo En las redes sociales Youtube Por aquí Pueden escucharlo Un pedazo For me Para mi En un momento Era un sueño Que habíamos hecho Unos locos Y yo Hemos empezado Con el proyecto Nada Desde las ideas Como vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Soñando mucho Y trabajando Todos los días Por algo Por aprender algo Por aprender Manejo de cámara Por aprender Cómo se hace una pista Por aprender A componer una canción Y ha sido pues Como un proceso De hermandad Donde me han dado Mucho la mano Como artista Aquí he grabado Mis primeras canciones Las primeras producciones Las hicimos aquí También he traído Obviamente Pues con otros productores Pero aquí es donde Me han dado la mano Pues para Para lo que han sido Mis videos Mis proyectos audiovisuales Como artista Y también He visto crecer Pues el estudio Porque también También he trabajado Para En pro De lo que De lo que hemos Logrado En nuestras producciones Audiovisuales Y musicales Es la casa Es la casa La segunda casa Por mí Un consejo Para las personas Que estén iniciando Cualquier proyecto Simplemente No tiene que ser Lo sueño de la música Puede ser Tatuador Artista Tatuador Yo creo que Un consejo Sería Dejar el miedo Dejar el miedo Y saber que Hay que trabajar El triple Si quieres lograr algo Si quieres ver El arco iris Tienes que aguantar Un poco de lluvia Y a veces vale la pena Porque eso es lo que Nos hace felices No siempre tenemos Acceso a eso Entonces tenemos que Trabajar por eso Con disciplina Y nunca Desapegarnos De nuestros sueños Toda mi música La pueden encontrar En Spotify Deezer iTunes En todas las plataformas Digitales Pueden encontrar Más información Del artista En Instagram O en Youtube Heiserzone En todas las plataformas Digitales Espero les guste